En esta presentación, echaremos un vistazo al cálculo de los impuestos del empleador. Es importante mantener la diferencia en la distinción entre los impuestos del empleador y los impuestos del empleado al considerar los impuestos sobre la nómina, esto puede ser difícil, porque están relacionados de alguna manera. Hay algunos impuestos que se verán más o menos iguales, y debido a que el empleador realmente es el responsable de hacer que el empleado pague los impuestos del empleado, lo que significa que el empleador es realmente el que está llevando a cabo físicamente la logística de escribir el cheque o hacer los pagos de los impuestos a la Reserva Federal y al Estado, pero salen del cheque de pago del empleado, por lo que el empleador sigue haciendo el pago, o físicamente haciendo el pago, pero lo paga. El empleado. En el caso de los impuestos de los empleados, a diferencia de los impuestos del empleador, donde no salen del cheque de pago, estos son los impuestos que se pagarán por la nómina sobre la base de las ganancias de la nómina, pero se pagarán con los salarios del empleador o las ganancias del empleado, no los salarios, las ganancias del empleador o las ganancias. Así que tenemos aquí el oasdi, el h y el futa y el zuta. Estos dos parecen familiares cuando se piensa en el lado del empleado, porque también estarán allí. Siendo el oasdi el seguro social, el ha siendo Marecard, sin embargo, estos van a ser la parte del empleador de ellos. Por lo tanto, no son las mismas cantidades. Estos no son, bueno, serán la misma cantidad, pero no son iguales en el sentido de que van a ser el doble de la cantidad que vamos a tener que pagarle del empleador, y esta cantidad no va a salir del cheque del empleado, va a salir de la cuenta corriente del empleador. Luego tenemos futa, que es un impuesto solo para el empleador, por lo que solo el empleador paga el impuesto federal de desempleo futa. Y luego tenemos el impuesto estatal. No nos estamos enfocando principalmente en los impuestos estatales aquí, pero debido a que ceuta y futa están tan relacionados, normalmente también veremos futa aquí. Por lo tanto, futa es un impuesto del empleador que el futa debe pagar si vamos a obtener esa tasa más baja para el futa. Por lo general, el futa está algo más estandarizado de un estado a otro que otros impuestos debido al vínculo entre el futa y el futa, pero aún podría variar de un lugar a otro y de una empresa a otra. Entonces, si analizamos esto un poco más a fondo, vamos a hacer el mismo cálculo para el seguro social de oasdi. Se verá exactamente igual que cuando miramos el cálculo para la parte del empleado. En otras palabras, tenemos los salarios de los empleados, solo vamos a tomar esos salarios por la tasa, con una diferencia del 6.2% aquí, sin embargo, esto va a ser el doble de la misma cantidad, pero realmente estamos duplicando la cantidad que sale del cheque del empleado. Esta parte no sale del cheque del empleado, y eso, y esa es la otra cosa que hay que recordar. Este componente no se pagará con cargo al cheque de pago, sino que será pagado por el empleador. Así que vamos a tomar este 4062.50 por 6.2 o el .062, que sería 251.88. Luego tomaremos este 4424.424 por el 6.2%, lo que nos daría el 247.29. Luego tomaremos el 549.50 por el 6.2% para obtener el 335.39 finalmente, los 35.000 veces el 6.2% dando el 2.171 total. Entonces, si sumamos estos de 3001, 3155, y luego tenemos la H, y, la misma idea. Esto es Medicare, y es la parte del empleador. Por lo tanto, aunque el cálculo será muy similar, esta parte no saldrá de los salarios de los empleados, sino de las ganancias del empleador. Así que tenemos el 4062.50 veces el 1.45% o el .0145, dando el 5.891. Luego tenemos el 4424.50 veces el 1.45% o el .0145, dando 6.415. Luego tenemos el 5.409.50 veces el 1.45% o el .0145, dando el 7.844. Y luego los 35.000 veces lo mismo, dando 507.50, sumándolos para un total de 708.99. Luego tenemos el FUTA. El FUTA será un impuesto solo para el empleador, por lo que probablemente no sea uno que no tengamos tan familiar en nuestra mente. Así que la Ley Federal de Impuestos de Desempleo, ¿por qué no sale del cheque de pago? Por un lado, para que no lo hagamos, puede que no tengamos tanta experiencia personal. Y dos, es mucho más pequeño, por lo que probablemente no se know tanto. También va a ser el .6% o .006, mucho más pequeño. Sea o de los ingresos del empleador, no de los salarios de los empleados. Tenga en cuenta que, por supuesto, este 6.6% está vinculado al impuesto ZUTA, por lo que, para todos los fines prácticos, en este punto, normalmente será la tasa utilizada, pero al ver la tasa, generalmente será más alta y luego reducida si pagamos ZUTA, que casi todos los estados han implementado. Y, por lo tanto, usaremos la tasa más baja para FUTA del .6%, por lo que 4.062 50 veces .6% y recuerde que es el .6%. Haremos un cálculo en la calculadora, solo para 406 2.5 veces .06, así que .06, eso es lo que tenemos allí. Entonces el 4.424 veces .6% o el .006, es 2.654 el 5.450 veces .6% o .06, dándonos el 3.246 y el 7.000 veces .6% o .06, proporcionando 42 pesos y sumamos estos. Luego llegamos al total de 125.38 y luego tenemos el ZUTA. Y de nuevo, este es un impuesto estatal. Por lo tanto, va a ser una parte del empleador, y puede ser solo una parte del empleador, reflejando la FUTA, o dependiendo del estado, puede tener una parte del empleado. También puede tener un límite similar o un límite diferente, según los requisitos del estado. Pero muchas veces, seguirá el mismo formato que FUTA, y van a estar relacionados, recuerden, porque tenemos que tener un estándar mínimo para ZUTA si queremos pagar la tarifa más baja para FUTA. Así que aquí vamos a tomar el 4.062 50 veces el 5.4% o el .045 que es 219.38, el 4.424 veces el punto multiplicado por el 5.4% que proporciona el 238.90, el 5.450 veces el 5.4% o 292. 11 y 8.000 veces el 5.4% o 432. La suma de estos sumes es 10.01.82.38.